Bienvenidos a sincro anime, espero que se encuentren estupendamente bien, yo me encuentro estupendamente bien ¿Dónde saqué esta frase? Pónganlo ahí abajo en los comentarios Y en esta ocasión hablaremos de un manga que por fin, si por fin ya está en México Hablo de My Hero Academia o Boku no Hero Academia Que hace poco tuvo primera temporada en anime y próximamente tendrá ya su segunda temporada en anime Y sé que muchos de ustedes son fans, adoran Boku no Hero Academia Y que ya están esperando con ansias que sincro anime hable sobre este manga Muchos de ustedes lo primero que preguntan es sobre que calidad tiene la impresión Y diré pues que simplemente se queda en la calidad que nos ha presentado Panini desde el comienzo Ahora sé que los mangas cuestan 75 pesos y no los 69 que venían costando hace un año Pero realmente se está pagando lo que nos ofrece Si quisiéramos ediciones un poco más cuidadas pues tendremos que pagar los casi 100 pesos Que ya se pagan en las ediciones de Kamite Y recordemos que el manga tampoco es demasiado barato ni siquiera en Japón Y mucho menos hablando de Europa ni Estados Unidos Así que obviamente no puedes comprar es decir no es que yo tengo uno de editorial norma Pero eso para que llegue aquí va a costar alrededor de 200 pesos Por simplemente conversión de la moneda y que te lo dejen a 75 pesos Pues es un buen precio para lo que estás adquiriendo Ten en cuenta que no les estás dando demasiado Pasando a la parte de la historia yo siento en lo particular Que esta es una respuesta desde la Shonen Jump a One Punch Man ¿Por qué? Porque en ambos mangas se presenta un mundo lleno de superhéroes En One Punch Man ya sé que tira este corte cómico sobre todo Pero también con Over Powers En Boku no Hero Academia pues también presenta un mundo lleno de superhéroes De hecho en este mundo es casi casi más bien la rareza Que no tengas algún superpoder por más chafa que pueda llegar a ser tu superpoder Es más raro que no tengas alguno que el que tengas Así que nuestro protagonista obviamente siguiendo los clichés de los mangas de la Shonen Jump Pues no tiene superpoderes Se llama Midoriya La apodan Deku Y siempre ha sido con la idea de ir a la escuela de superhéroes Porque la escuela de superhéroes acepta a toda clase de personas Aunque no tenga poderes Aunque nunca ha recibido a nadie sin poderes Les deja hacer el examen de admisión Y su sueño es ser el más grande superhéroe sin superpoderes Ya saben al estilo Rock Lee Pero lo que vemos en el primer tomo Básicamente es como adquiere superpoderes Un poquito de trampa por así llamarlo En este mundo el superhéroe más Over Powers All Might Que se puede ver también en la portada Y tiene básicamente una superfuerza Pero una superfuerza creo que tipo One Punch Man en los primeros capítulos Es tan fuerte que realmente destroza cualquier física Y cualquier otro superpoder que lo ataque Y él ve la valentía de Deku Así que decide convertirlo en su aprendiz Y su heredero de su poder Porque al parecer el poder de All Might Se puede transmitir a otra persona Así que lo va entrenando Y sobre todo lo va entrenando para que pueda pasar el examen de admisión A la escuela de superhéroes Donde obviamente conocemos una gama infinita de superhéroes ¿Recuerdan esa etapa donde Marvel tenía superhéroes por 10 años siniestra? Sobre todo mutantes Digo llegó a la ridiculez de tener mutantes Que solo arrojaban pegamento Y ese era su mutágeno Así que vejemos esa clase de superhéroes Hasta el momento muchos han sido inútiles Digo siempre se les presenta su lado cool Pero realmente son bastante inútiles en su mayoría Aún así Para los que vieron la primera temporada del anime Diría que el tomo uno Solo cubre hasta la mitad del episodio 6 ¿Vale la pena la historia? Yo diría que sí Aunque está repleta de los clichés Que siempre conocemos de la Shonen Jump Si estás con el gusto Sobre todo el gusto De ver visualmente algo que los japoneses Querían hacer desde siempre Es decir Copiar el estilo del cómic norteamericano Pues esta es una gran oportunidad de verlo También vas a ver un montón de poderes inútiles Y un montón de poderes que dices Eso podría ser muy útil De hecho hasta atrás nos presenta Un comercial como sería en este mundo De una chica super heroína Que es gigante Que usa cierto tipo de shampoo Que más cool Está muy bien pensado Todo este tema del mundo De hecho me recuerda mucho También a Tiger and Bonnie Con esto de que cada superhéroe tiene su fan Su fanaticado y cosas así Me recuerda muchísimo Muchas cosas que hemos visto recientemente Pero muy bien combinadas Para crear este manga Ahora que si eres de los que odian El cliché del superhéroe Que se la pasas llorando Algunos episodios Y que va adquiriendo su fuerza Y su confianza Conforme avanza la serie Tal vez te caiga un poco mal Deku Aunque esta rivalidad con Kachan Que al principio yo pensé Ese tipo se va a convertir en super villano En algún momento Al final terminó Coajando muy bien Y creando una rivalidad Realmente de superhéroes No esa rivalidad De amigo enemigo Como terminó siendo de Naruto Sino que una verdadera rivalidad De superhéroes No he leído Los siguientes tomos O sea No he leído Lo que sigue en el manga Me he quedado Hasta donde va el anime Y solo eso Es lo que tal vez Alejaría a algunos Realmente es una serie Muy divertida Deberían verla Deberían darle el chance Por lo menos al primer domo Para ver si los engancha Como dije El anime no abarca tanto Así que también Incluso pudieran ver La primera temporada de anime Y darse una idea De si van a querer Siguiendo el manga O siguiendo solo la serie Porque la serie Tiene un punto a su favor Se usan colores Este tipo de estilo Que es del cómic norteamericano Obviamente se alimenta Mucho de los colores Mucho de De la elección de colores Desde el pelo Desde los trajes Se alimenta mucho Y por obvias razones Del formato Y el manga queda muy corto En ese sentido De que no sientes Ese feeling tan norteamericano Pero ya viendo la serie A color Así que en anime Lo sientes totalmente Este también le daría Un punto al anime Por eso Esto ha sido todo En los comentarios De Facebook Pidieron que hiciéramos Y hablaron más Sobre mangas También en los comentarios De YouTube Pidieron que hablara Sobre Boku no Hero Y dado que salió Dije Una perfecto match De hablar sobre Una y otro tema Y combinarlo en un video Como ven Acá también tenemos Este Otros mangas Que vamos adquiriendo Mes a mes Y claro Comics Que el único que sigo Hasta el momento Es los eventos Marvel Que en este caso En México Apenas se está publicando Civil War 2 Ya sé en que termina Porque me espolearan Por todos lados del internet En que termina Pero aún así Lo estoy leyendo Ya a detalle Ya sé en que termina Y no No le espolearan a nadie En los comentarios Por favor Si quieres que hable Sobre otro manga Específico Que se publique en México Por favor Déjalo en los comentarios Y espero que Dejen su like Compartan el video Ya saben Me ayuda mucho A crecer eso De que compartan el video Y dejen su like Y sobre todo Que comenten Mientras yo me despido Mátame Mátame Mátame